1.34, la presidenta Dina Boluarte aseguró que los peruanos que quieren salir adelante buscan la paz y no son violentos ni tirapiedras en el contexto del segundo día de paralización de transportistas y comerciantes que se viene realizando en la capital y que ha paralizado varios servicios. Boluarte, que se encuentra en Iquitos, participó en la ceremonia de incorporación de las plataformas itinerantes de acción social a la Marina de Guerra. Señaló que estas plataformas son embarcaciones especialmente habilitadas para acercar los servicios y programas del Estado a la población rural amazónica. De otro lado, aseguró que la policía, junto con las Fuerzas Armadas, están intensificando la lucha contra el crimen y la delincuencia, pero añadió que esta labor necesita de un país unido. Las peruanas y los peruanos somos gente de bien, que buscamos la paz y el desarrollo. No somos violentos, no somos aquellos tirapiedras que esconden luego la mano. Ponemos la mano y el corazón para trabajar en el desarrollo de la patria. Por ello, desde nuestro gobierno decimos al Perú entero que continuaremos trabajando frontalmente en la lucha por el cierre de brechas y junto a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas estamos intensificando la lucha contra el crimen y la delincuencia. Pero esta lucha, queridas hermanas, queridos hermanos, nos necesita unidos, porque siendo un solo corazón y un solo puño, venceremos al terrorismo criminal que pretende quitarnos la paz y la tranquilidad. No retrocederemos nunca en esta lucha por la seguridad ciudadana y por dar la tranquilidad que demandan a diario todas nuestras hermanas y hermanos de nuestro querido territorio. Jamás renunciaremos a sentar las bases de una sociedad peruana más segura e inclusiva en beneficio de todos y de todas. Esta guerra iniciada por la delincuencia la vamos a terminar, la vamos a ganar para el bien de nuestros compatriotas, de sus familias y de nuestro querido Perú. En unidad, todos ganamos. En la desunión y con la violencia, todos perdemos.